Parece mentira que seas mi hija, pero si yo no te he educado para ser así, qué vergüenza me has hecho pasar. ¿Qué te costaba hacer esto? ¿Qué te costaba hacer aquello? Quizás nos hemos visto en más de una ocasión hablando con nuestro hijo o hija, preadolescente, adolescente, en estos términos, demandando y exigiendo un comportamiento para el que les hemos educado. Es algo así como yo te he educado para ser así, cuando no lo eres te tengo que pedir cuentas, porque ese comportamiento, de alguna manera, habla de lo mal que yo lo estoy haciendo, me expone ante la opinión de los demás y no estoy dispuesta a que hablen que soy una mala madre. De alguna manera, también mi autoestima está vinculada al comportamiento de mis hijos. Habría que separar esto. Hay veces que decimos frases que tienen escondido el miedo que sentimos nosotros cuando nuestros hijos no siguen el camino que les hemos marcado, no cumplen nuestras expectativas. Tenemos miedo y sentimos miedo también cuando vemos que están cogiendo un camino que no nos gusta, pero en realidad están volando, tienen que despegarse de nosotros, tienen que soltarse, tienen que tomar sus propias decisiones, aunque no nos gusten. Y aquí es donde entran las equivocaciones. Se equivocan, toman decisiones para las que les hemos advertido, les hemos informado y cuando se equivocan y a lo mejor lo reconocen o sin reconocerlo somos conscientes de ello, les decimos, ves, si me hubieras hecho caso, esto no te hubiera pasado. Lo que te ha pasado tiene que ver con que no me has hecho caso, no me has tenido en cuenta, no me has escuchado. Así que asume las consecuencias de tus decisiones. Si realmente queremos apostar por una educación consciente, una educación emocional, una educación respetuosa, tenemos que dejar que se equivoquen, que no nos hagan caso, que no nos tengan en cuenta, que escuchen nuestras recomendaciones, nuestro consejo, pero que sean libres de aceptarlo o no aceptarlo en una edad ya madura, una edad ya muy cerca de la adolescencia. Así que sería interesante que cuando te ves en esta tesitura en el que parece que no te escucha, no tiene en cuenta tu recomendación, opinión o consejo, que trabajes también con lo que a ti te genera el que eso sea así.